Música Cuando yo contrato a una persona para que viva aquí en mi casa, que sea parte de la familia, yo averiguo de dónde viene, dónde ha trabajado y normalmente le pido su cédula, alguna identificación para sacarle una fotocopia y todo, más que todo por cómo está la seguridad ahora en Guatemala, ¿verdad? Es venir para acá o salir en la aldea para trabajar y seguir estudiando. Música Las mujeres a los 15 años se casan, no la dejan estudiar, solo sacan y se ponen a trabajar. Música Me asusté mucho, yo así venía, no sabía nada, ni sabía dónde iba, nada. Música Música Yo no quería venir, me decía mi hermano, vamos en la capital a trabajar conmigo, igual mi hermana trabajaba en casa particular, vamos y te van a pagar por mes 150 mensual, para mí era mucho dinero, yo estaba feliz recibiendo 150 mensual. Música Música Discriminan porque vestimos de otra forma, ellos no les gusta, dice que nos miramos como payasos, nos llaman indios, porque el traje es bien feo, dice que es pesada, que es muy colorido, es bien feo para ellos, a ellos no les gusta. Música Me he topado casos también en donde valoran más los animales, las mascotas del hogar, que valorar al ser humano, aunque esté enferma, aunque tenga lo que tenga, no son dignos para poder decir, bueno, aquí está para tu medicina, tómate esta pastilla o algo, sino que hay más valor entre las mascotas que un ser humano que elabora. Música 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 ¡Gracias!